Ha sido violado este derecho de poder participar. Yo espero que la dirigencia estatal y nacional no nos niegue los registros. Por supuesto que vamos a cumplir con todos. En lo personal solicito licencia al Senado el próximo martes para que pueda ser votado ante la Comisión Política Permanente en la sesión del MIEC. Y decirles que estamos preparados para esta contienda, que queremos participar limpiamente, que queremos convencer a nuestros compañeros consejeros municipales, estatales y nacionales de la propuesta que vamos a poner en marcha una vez que nos permita el registro como marca el estatuto y como marca también la comunicatoria. Y pues les agradecemos mucho esta oportunidad de poder transmitir hacia todo el estado de Chihuahua de esta intención y sobre todo de lo que es nuestra manifestación pública. Muchas gracias. Los muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Senadora, no sé si nos pudiera decir de parte de quién ha recibido amenazas para no participar. Porque hemos visto desde el inicio que cuando, desde el año pasado, yo, ustedes podrán constatar en los diferentes medios, que para mí sería un honor dirigir a mi partido, pues de cuadros políticos representativos de mi partido, para decir que teníamos que ir en una fórmula única. Y yo, por supuesto, que en la unidad que necesita el turismo en Chihuahua, estoy consciente de que siempre que se registran más fórmulas y que se va a una competencia, primero podemos legitimar a la próxima dirigencia estatal de nuestro partido con ese voto directo y participativo, porque las elecciones se ganan con votos, no se ganan con firmas. Y creo que desde el inicio han estado amenazando a los consejeros para que firmen. Y yo creo que el 10 de agosto, que es la elección, pues el voto es secreto por parte de los consejeros municipales y estatales que estarán emitiendo este sufragio en las urnas correspondientes en los 67.